Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura El Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ofelia de la Fuente Ketty Valdés Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán Calimán había sido hecho prisionero por los Caballeros de la Muerte Aquellos siniestros personajes vestidos a la usanza de los Cruzados Quienes apuntando con ballestas obligaban a Calimán a ser prisionero Junto con el pequeño Solín Calimán era conducido hasta los fríos sótanos del castillo y atado de manos contra la espalda Quedaba encerrado en un oscuro calabozo El pequeño Solín se angustiaba al pensar que quedarían ahí condenados a muerte Pero Calimán lo tranquilizaba haciéndole saber Que antes de matarlos El conde Bartók desearía estar frente a ellos En realidad los planes de Calimán habían sido precisamente esos Dejarse hacer prisionero para en esa forma Lograr penetrar al castillo y estar frente al misterioso personaje Que tantos crímenes había cometido Y al parecer era indestructible Un nuevo peligro acechaba a Calimán y a Solín Llenos de angustia y sorpresa veían como de oscuros agujeros Brotaban centenares de ratas gigantescas Los heroses roedores enloquecidos y hambrientos Se lanzaban contra Calimán y Solín Ávidos de clavar sus filosos colmillos en aquel festín humano Calimán y Solín atados de manos No podían sino estar en constante movimiento Para evitar que las ratas los devoraran Cuando estaban a punto de sucumbir La presencia del corobado Jorvik los salvaba Armado de una antorcha ahuyentaba a las ratas El conde Bartók le había ordenado llevar a Calimán y al muchacho Vivos a su presencia Y el corobado tenía que salvarles la vida Aunque hubiera deseado que las ratas acabaran con ellos Jorvik avanzó por oscuros pasillos Señalando el camino e iluminándose con la antorcha Tras él, Calimán y Solín avanzaban atados de manos Y custodiados a sus espaldas por los caballeros de la muerte Que armados con las ballestas no les permitían escapar Luego, el corobado se detuvo frente a un gran portón Y dijo en tono irónico Jorvik abrió la pesada puerta Y los enmohecidos goznes crujieron semejando un lamento humano Estaban en la entrada de un gran salón de armas al estilo medieval Los azules ojos de Calimán recorrieron la gran estancia Aquellos muros tristes Ensombrecidos por el tiempo En donde grandes candelabros lanzaban sus fugaces halos de luz Había escudos, panoplias, espadas, lanzas, vagas Un cintín de armas blancas del medioevo Que daban a aquel recinto un ambiente de amenaza y solemnidad Era como si penetraran a un gran salón de armas de siglos pasados El lugar donde se llevaban a efecto los grandes duelos entre los caballeros Bajo la puerta descendía una tosca escalera de piedra de cinco escalones Y Jorvik ordenó a los caballeros de la muerte ¡Que avance! Aquellos siniestros personajes empujaron a Calimán y a Solín por las espaldas Y de uno y otro rodaron pesadamente escaleras abajo Los dos cayeron de bruces El atlético cuerpo de Calimán golpeó contra la piedra Como si fuera una estatua de acero que se derrumbara del pedestal Solín lanzó un quecido de dolor contenido Y rodó lastimosamente junto a su compañero Todos los músculos del poderoso cuerpo de atleta de Calimán Se tensaron en actitud de rabia Se sentía ofendido al ser tratado tan cobardemente Y apretó las mandíbulas con ira Y sus recias y musculosas manos tiraron de la cuerda que las ataban Calimán podía romper aquellas ligaduras Y lanzarse contra los cobardes agresores Pero fue entonces cuando escuchó Unos pasos que resonaron en la gran estancia Eran como el golpe de dos martillos que retumbaban en la piedra Y se acercaban más y más Calimán tirado de bruces con las manos atadas en la espalda Levantó la vista Sus azules ojos quedaron fijos en el extremo del salón De donde prevenían aquellos pasos El pequeño Solín levantó la cara con gesto interrogante Calimán Calimán Alguien se acerca No puede ser otro que... Él En el extremo opuesto del gran salón de armas Entre las sombras se distinguía un grueso cortinaje de terciopelo rojo La tela se movía impulsada por una mano huesuda y pálida Y surgió la figura siniestra de un hombre extremadamente delgado Alto Vestido de negro Con mallas cubriéndole de los pies a la cabeza Sobre el pecho enjuto Pendía un gran medallón de oro Y sobre los amplios hombros colgaba una larga capa escarlata El siniestro personaje se detuvo cerca de Calimán Los azules ojos del hombre increíble distinguieron un rostro intensamente pálido Cadavérico Unos ojos verdosos como de víbora Una nariz larga semejante al pico de un buitre Y una boca de labios delgados que esbozaban una sonrisa burlona Calimán lo miró intensamente Mientras el pequeño Solín temblaba de terror Calimán, mira, mira Es un espejo Y los labios finos y delineados de Calimán se movieron lentamente al decir ¿Qué es el... ¿El Conde Bartók? Al fin, los verdosos ojos del Conde Bartók Estaban clavados en el rostro de Calimán Luego, con sonrisa burlona y triunfante exclamó Calimán El hombre increíble El hombre astuto como un tigre Fuerte como un toro salvaje Calimán Quien se ha atrevido a desafiar mi poder Al fin nos encontramos, Calimán Calimán Fueron unos instantes de silencio La gran sala de armas alumbrada por los candelabros empotrados en los muros Iluminaba la escena en tonos siniestros Los dos enemigos estaban frente a frente El Conde Bartók El siniestro personaje de quien se contaran las historias más horrendas La bestia asesina El insepulto El vampiro humano que atacaba a doncellas Clavándoles furiosamente los colmillos para succionar la ardiente sangre Y Calimán El símbolo de la justicia y la razón El hombre increíble, fuerte y poderoso como un gladiador Astuto como la zorra y dotado de una mente prodigiosa Ambos estaban frente a frente Como dos colosos En aquellos instantes de silencio Las miradas de ambos permanecían fijas Como midiendo fuerzas y calculando el ataque El pequeño Solín había enmudecido de temor Y miraba angustiado a su amigo Calimán El corobado Jorvik había retrocedido temeroso Insignificante ante la presencia de dos hombres peligrosos Los caballeros de la muerte permanecían inmóviles Apuntando con sus ballestas al cuerpo de Calimán El silencio de aquellos instantes se rompió Con la risa burlona del Conde Bartók Calimán El hombre de quien tanto se me ha hablado Al verlo ahí tirado como una basura Creo que no es digno de considerarlo un enemigo Conde Bartók La valía de un hombre no se mide por las circunstancias Sus esbierros y asesinos han atado mis manos Y no puedo ofrecerle ni en señal de amistad Ni en puño de enemigo Es usted hábil con las palabras Igualaremos pues nuestra situación Jorvik La voz del Conde Bartók tronó como rayo Y el corobado se acercó temeroso y servil Ordene Ordene vuestra excelencia Deja a este hombre en libertad Rompe las ligaduras que atan sus manos Pero señor Conde Calimán es peligroso Obedece o quieres que te azote Bien Obedeceré vuestras órdenes señor Conde Obedeceré Jorvik se inclinó sobre el cuerpo derrumbado de Calimán Y valiéndose del piloso Garfio Rompió las ligaduras Luego Con la mano izquierda tomó bruscamente de los cabellos a Calimán Y exclamó rabiosamente Ya estás libre maldito Pero mi señor El Conde Bartók Se encargará de ti Apártate Jorvik Apártate Con vuestra venia Señor Conde Jorvik retrocedió con movimientos siniescos Sus ojillos despedían rabia contra Calimán El hombre increíble se frotó las manos laceradas por la soga Y lentamente se incorporó Erguido frente al Conde Bartók Y Calimán en esa actitud parecía como un coloso Su recia musculatura se adivinaba bajo su blanca casaca de seda manchada y rasgada Su cabello ensortijado Desordenadamente caía sobre su frente Y sus azules ojos tenían una expresión de absoluta serenidad Lentamente frotó sus manos recias y musculosas Y el Conde Bartók retrocedió unos pasos para mirar completo a aquel hombre corpulento y poderoso Que estaba frente a él Y bien Ahora que tiene usted las manos libres, Calimán ¿Qué piensa hacer? ¿Atacarme? Tal vez no tenga siquiera que utilizar mis manos para atrapar a un cobarde asesino de mujer Asesino Usted es tan loco, Calimán No trate de fingir inocencia Sé que usted asesinó a una joven gitana en los páramos Y su siguiente víctima fue un hombre llamado Smith Su cómplice, el hombre que le trajo la esmeralda robada y... El legal que usted asesinó Su siguiente víctima fue el duque de Tornel Usted lo mató cobardemente después de prender fuego a los campos sembrados Y su última víctima fue esa pobre muchacha llamada Roxana Oh, Calimán Su fantasía es asombrosa Ahora me doy cuenta de que es usted un mentiroso Sus manos están manchadas de sangre De veras Y tiene pruebas de que yo sea el asesino ¿Las encontraré? Así tenga que ahogarlo en mis propias manos Acabaré por lograr su confesión A usted le estará el patíbulo La horca El final de todo asesino Parece que no se da cuenta de su situación, Calimán Está en mis dominios Aquí donde sólo mi ley y mi palabra imperan Para donde la justicia puede llegar Quieto No avance más No me podrá evitar que lo capture Quieto, dicho ¡Quieto! Y en un movimiento rápido el conde Bartók desenvainó un florete ¿Lo ve? Estoy armado Un solo paso más y lo atravieso directo en el pecho Soy un consumado espadachín, Calimán Y ahora tendré la oportunidad de comprobar si es usted Tan valiente Tan audaz como cuentan Prepárese a morir Calimán No lejos de ahí En los desolados páramos de Rimley Donde la espesa niebla lo cubría todo El inspector Douglas avanzaba trabajosamente Mil diablos Cada vez es más Es más difícil avanzar por aquí La niebla tan espesa que podía cortarse con un cuchillo No sé cuándo llegaré al pueblo No sé siquiera si este sea el camino indicado Un tecolote cantó lúgubre en el reseco arbusto Y el inspector se estremeció Diablos No puedo negar que el sitio es como para asustar a cualquiera Bien justificado está el que todos tengan miedo de venir a los páramos Sobre todo de noche Si es aquí donde se han consumado tantos asesinatos Más me vale estar prevenido El inspector continuó su marcha Calculando cada paso que daba Y sosteniendo en la diestra el revólver La niebla lo envolvía como un gigantesco reptil blanco Y sin forma que lo ahogaba De pronto Profesó con algo Mil diablos Algo se ha enredado en mis pies El inspector se inclinó Y sus manos encontraron un objeto blanco Suave como la seda Es un pedazo de tira Seda blanca Una tira como la usual para los turbantes El turbante de Calimán El inspector había llegado casualmente junto al calabozo Donde Calimán y Solín habían escapado Esa huesa observaba la tela del turbante de Calimán Ennegrecido por la descarga eléctrica Es un buen raso No ayuda que Calimán estuvo dentro de este calabozo Donde se ven hierros retrocidos Esto es muy importante Indica que Calimán está cerca de aquí El inspector observó detenidamente el suelo Sobre el fango que había dejado la tormenta Se veían marcadas perfectamente las huellas de unos pies Son huellas de pasos Unas grandes y otras pequeñas Casi podría asegurar que son las pisadas de Calimán Y del muchacho que lo acompaña Hay que seguir el raso El inspector seguía aquel rastro sobre el fango Sus sospechas se confirmaban plenamente No ayuda Son las huellas de Calimán y del muchacho Van directo hacia el castillo Entonces Calimán está aquí Oculten el castillo Eso me obliga a regresar No podrán burlarse de mí tan fácilmente Regresaré al castillo y esta vez el conde Bartók tendrá que decirme la verdad Vamos Y el inspector empuñando el revólver Regresó hacia el castillo Esta vez tenía una prueba en sus manos Mientras tanto el conde Bartók permanecía frente a Calimán Empuñando el florete En su rostro cadavérico brillaba una sonrisa de triunfo al decir Ahora probaremos su valor Calimán Prepárese a morir El conde Bartók movió el florete con velocidad asombrosa Y luego lentamente trazó signos en el aire con la filosa hoja Y Calimán permaneció con expresión serena Soy un consumado espadachín Y ahora tendré ocasión de practicar contra usted Ahí va el primer golpe El conde lanzó su ataque y la punta del florete quedó a escasos milímetros del rostro de Calimán Oh Tiene usted nervios de acero ¿No le aterra ver la punta del florete cerca de su rostro? No logrará merentarme señor conde De veras Ya lo veremos Ahí va el otro golpe El florete lanzó la casaca de Calimán a la altura de su pecho Pero ni un solo músculo de Calimán se movió Continuaba mirando serenamente al conde Bartók Lo felicito Tiene usted control de sí mismo Pero esto es apenas el comienzo Iré tocando con la punta del florete todas las partes de su cuerpo Claro que puedo cometer un error Y herirlo gravemente Si eso le divierte Continúe Me desafía eh Ahora tendrá tiempo de arrepentirse Así que así El conde movía el florete con precisión y velocidad endemoniada A cada golpe iba rasgando las ropas de Calimán que continuaba inmóvil y sereno Sus azules ojos estaban fijos en aquel rostro cadavérico Maldito Maldito No tienes miedo a morir, ¿verdad? Vamos Grite Suplique mi misericordia Acobárdese Hágalo o lo mato así El conde Bartók manejaba el florete como un maestro La filosa punta del arma pasaba escasos milímetros del cuerpo de Calimán Que no daba muestras de temor alguno Y miraba fijamente al conde Bartók Vamos Acobárdese Grite Implore misericordia Pero Calimán continuaba inmóvil soportando aquel tormento El hombre increíble miraba fijamente al conde Trataba de hipnotizarlo y pensaba para sí mismo Qué extraño No logro hipnotizar a este hombre Estoy concentrando mi mente y no puedo hipnotizarlo Su mente, su cerebro es tan poderoso como el mío Deje de mirarme en todo el retador Deje de hacerlo, Calimán O le saco los ojos de un golpe de florete No, no, cobarde Cobarde ¡Echo! ¡Echo, muchacho, maldito! ¡Cobarde! ¡Echo! ¡Cobarde! ¡Ataque a Calimán porque está en la mano! ¡Echo, cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Sí, señor conde El muchacho dice la verdad Siempre creí que usted era un enemigo de cuidado Pero ahora me doy cuenta que solo es un miserable cobarde Que ataca a un hombre desarmado Y me da usted lástima ¡Basta! ¡Basta! Jamás en la historia de los Bartok Ha existido un cobarde Voy a entregarle un florete, Calimán Y vamos a entablar un duelo a muerte Lo oye bien ¡A muerte! Duelo a muerte, armados de florete Pero Calimán recordó en ese instante que Los vampiros humanos son inmunes a cualquier arma ¿Cuál será el desenlace de ese duelo a muerte Entre el conde Bartok y Calimán? ¿Qué sucederá cuando el inspector Douglas regrese al castillo? ¡CALIMÁS! 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 En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio En el Valle de los Vampiros Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡CALIMÁS! 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 ¡CALIMÁS!